Como le platicábamos hace unos segundos, está listo ya en sala de redacción nuestro compañero Ernesto Cornejo, quien también nos tiene un reporte de lo sucedido en las últimas horas. Ernesto, adelante, buenos días. Así es, Carlos, Lorena y amigos televidentes, buenos días a usted que está informándose con Noticiero Hechos y finalizamos semana, pero también le tenemos información que se ha generado en las últimas horas y es que, hablando de accidente de tránsito, decenas de salvadoreños tuvieron que esperar más de cinco horas para poder transitar esto en las cercanías del municipio de Apopa. Aquellos salvadoreños que se dirigían específicamente para la zona norte del país se vieron afectados por este accidente de tránsito que usted está viendo en sus pantallas. Según las autoridades, lo que reportaban el día de ayer era que el conductor de esta rastra manejaba a excesiva velocidad, sumado a esto el cansancio que ellos constantemente tienen a raíz de este trabajo, pues perdió el control y como vemos ahí en sus pantallas saliéndose del carril y por escasos metros, pues no se fue al barranco. Afortunadamente no se reportaron víctimas que lamentar, más que solo daños materiales. Vemos el intenso tráfico que se generó a eso de las seis de la tarde y que duró aproximadamente entre siete a ocho horas. Algunos salvadoreños pudieron circular aproximadamente a la una o dos de la mañana luego que las autoridades llegaron y movieron esta rastra para que el paso pudiera circular libremente. Escuchemos parte de las declaraciones del agente de tránsito que llegaron hasta la zona para atender este percance vial. El tránsito lo que analiza es la violación al reglamento general de tránsito, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Velocidad es lo adecuado? Se supone, se supone que sí. El llamado para los conductores de vehículos pesados a que respeten los límites de velocidad, ¿verdad? Ellos bien saben que la velocidad máxima para ellos es 70 kilómetros por hora en carretera, ¿verdad? Y la mayoría no lo respeta. Como vemos, son parte de las declaraciones del agente de tránsito que llegaron hasta este lugar. Como ya se los comentaba, fueron varias horas para tratar de quitar esta rastra y que el paso vehicular fuera libremente. Algunos automovilistas expresaron también algunos de sus descontentos y es que comúnmente este tipo de accidentes nosotros los salvadoreños vemos no solo en este punto, sino también en diferentes puntos del territorio nacional. Pero cabe mencionar un hincapié, compañeros, en los estudios y amigos televidentes que hace algunos días atrás, justamente en este mismo lugar, también se registró un percance vial. Afortunadamente, ahí en este accidente no se reportaron víctimas, al igual que este, pero sí daños materiales, por lo que los automovilistas también hacen un llamado para que se puedan respetar los niveles de velocidad y manejar con precaución. Otro de los puntos es también no distraerse a la hora de conducir. Por algún descuido, tal vez el sueño, digo yo, que la mayoría, digo yo, cada accidente es por, digamos, por los rastreros, es por la mayoría del sueño, digo yo, porque hay muchas otras noches y... No tienen un momento de descanso. Ajá, exactamente, no tienen un momento de descanso. En este lugar que acaba de ocurrir este accidente, no acaba de ocurrir, fue más temprano, pero son varios rastras que han estado allí accidentándose. Hace como unos tres días estaba otra que aventó un camión para caer abajo al río. Entonces, yo, para mí, pues, digo de que deben de tener un poco más de precaución, porque las rastras, pues, ellas, pues, sí, este, como que abusan mucho del volante. Muchísimo. ¿Ya practicaste ahí o no? Sí, sí, justamente venía a entrenar, porque practico béisbol, y jamás imaginé toparme con esto. ¿Y no? ¿A dónde va a haber? ¿Para dónde? Ajá. Nada, nada. Estoy topadísimo aquí. Como vemos, son parte de las declaraciones de algunos de los salvadoreños que se vieron afectados por este accidente de tránsito. Era notorio en sus rostros el cansancio que ellos expresaban luego de estar más de cinco horas atrapados en este tráfico que generó el atraso para aquellos que se dirigían hacia la zona norte del país. Recargando, este accidente se dio en las inmediaciones del puente del paso desnivel que se encuentra en el municipio de Apopa. Esa es la información que nuestro compañero José Delgado ha logrado recabar en las últimas horas y que hemos tenido a través de Noticiero Hechos esta información. Vamos a estar pendientes. Este accidente de tránsito, sin duda alguna, pues también mantiene en alerta a las autoridades porque como ya lo escuchábamos, justamente en ese mismo lugar, días atrás también se generó un percance similar al que usted está viendo en sus pantallas. Sí, qué lamentable, Ernesto, por todas aquellas personas que tuvieron que permanecer esa cantidad de tiempo, cinco horas, esperando que se solventara este problema ahí en el accidente de tránsito y que pudieran permitirles el paso vehicular. Ahora, un llamado como siempre hacemos en este tipo de oportunidades a quienes tienen esta gran responsabilidad, no solamente de manejar un vehículo, sino este tipo de vehículos que requiere de tener un extra cuidado y extra atención al volante. Estábamos escuchando también en una de las declaraciones que posiblemente uno de los factores determinantes en este tipo de circunstancias de accidente es que las personas que conducen este tipo de maquinaria pesada casi no tienen horas de sueño y probablemente en un descuido provocan este tipo de accidentes. Así es, Lorena, incluso como ya lo mencionabas, algunos salvadoreños expresaban que es necesario que este tipo de rastras también tengan una hora permitida. Hay ciertos lugares, como por ejemplo en la carretera de Los Chorros, que el paso de ellos es a determinada hora. Entonces, ellos también, sumado al cansancio, la distracción al volante y como ya lo mencionabas, es un transporte pesado, más la carga que ellos llevan, pues es bastante complicado. Pero afortunadamente, como vemos, no se reportaron víctimas mortales en este tipo de percances viales. Y el llamado también es para estas personas que conducen este tipo de rastras que al sentirse cansados, pues a oriarse, tratar de descansar o hacerlo antes de salir a su ruta para evitar este tipo de hechos que comúnmente nosotros solemos ver, no solo en esta zona, sino también en aquellos lugares donde este tipo de rastras pues tienen que transitar constantemente. Bueno, mucha gente llegó tarde a casa ayer entonces, Ernesto, porque uno piensa que todos los que residen en Apopa, en este sector norte del departamento de San Salvador, toman esta arteria sin imaginarse que va a suceder esto y te encontrás con una trabazón que no se detiene, que los carros no avanzan, detenés tu motor evidentemente porque nadie está cinco horas con el carro encendido y te toca esperarte. ¿Hasta qué horas pudieron circular estas personas? Ernesto, tenés el informe. Sí, Carlos, según lo recabado por nuestro compañero José Delgado, fue aproximadamente a la una o dos de la mañana ya de este viernes que se logró quitar esta rastra. Se te cuenta y hacer cuentas también para los amigos televidentes que salieron a las cuatro de la tarde de su rutina, de su trabajo, de su centro de estudio, tuvieron que toparse con este percance vial, situación que incluso nos mencionaban las autoridades en las declaraciones que daban, que por ejemplo los que venían de la Constitución a agarrar ya la carretera de oro, pues el tráfico era hasta esta zona. Los que venían de la zona de la troncal del norte llegaba específicamente hasta la 5 de noviembre. El tráfico, vemos cómo esta situación pues generó el atraso de decenas de salvadoreños que se dirigían hacia los diferentes puntos del país, específicamente la zona norte. Así que las recomendaciones están, como ya se los hemos venido diciendo constantemente, a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad. Sabemos que muchos pues este tipo de factores pues genera los percances vehiculares y este año pues hay que hacer la diferencia en este tipo de hechos. Claro Ernesto, muchas gracias por estas imágenes y esta información de este accidente de tránsito que se registró anoche en Apopla. Nos enlazamos contigo más adelante. Así es Lorena, vamos a estar pendientes y amigos televidentes de toda la información que se está desarrollando ya esta finalización de semana por supuesto a través de Noticiero Hechos.